Michoacán se une a la defensa de los derechos y dignificación de los animales, movimiento que se realizará a nivel nacional el próximo domingo 22 de junio en distintas ciudades del país. En Morelia, partirá de la calzada Fray Antonio de San Miguel a las 5.30 de la tarde, informó Talia Coria, vocera del Comité Ciudadano por el Trato Ético a los Animales. Yo creo que aquel ciudadano que considere que el animal como ser vivo merece respeto, debe de acompañarnos a caminar o a marchar este domingo a las 5.30 de la tarde, pues generalmente asisten 3.000 personas. Talia Coria señaló que este tipo de manifestaciones son 100% pacíficas y familiares, por lo cual quienes desean acudir a defender a los que también son parte de su familia, pueden ir caracterizados de sus animales favoritos. Además, de señalar se colocarán a las afueras del Congreso algunas imágenes del maltrato a estos seres que no tienen voz para defenderse. Por favor, que estas fotos nosotros las vamos a colgar, obviamente sin dañarle el monumento, afuera del Congreso del Estado, a modo de recordar a nuestros legisladores que todavía hay mucho por hacer en el tema. Recordó, la mayoría de los delincuentes comienzan maltratando a los animales, perdiendo así la sensibilidad ante el sufrimiento de otro ser vivo. La vocera del Comité Ciudadano pidió ceder atención a la crueldad animal, que aunque dijo saber hay prioridades, no se puede esperar a que esta situación, que para ella es la raíz del problema de la violencia, continúe en crecimiento, pues al mes las asociaciones reciben 200 denuncias de maltrato animal, que aunque eso es solo de los que reportan. Necesitamos una policía capacitada específicamente para maltrato animal, ministerios públicos que también conozcan muy bien del tema, para nosotros va a ser un gran respaldo, ya que día a día arriesgamos incluso nuestra integridad física. Declaró Michoacán ya se ha convertido en foco rojo a nivel nacional en lo que respecta a maltrato y abandono de animales, por lo que invitó a que la sociedad se una para resolver este problema. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.